Ahora sí, buenas noches, nuevamente a Hugo Barbios Ordenige, representante de comunicación de CECIO. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Gracias por la invitación para poder difundir todo lo que se acerca de los socios que se han encontrado en el día a todo el mundo en el auditorio. El auditorio de la municipalidad de los socios de normatis es un grupo especializado, el tema que es responsabilidad de los actores de las contrataciones en el nuevo marco formático de la ley de contrataciones del Estado. Un tema muy sensible, teniendo en cuenta que hoy en día se necesita personal capacitado a las instituciones públicas para la modelo de licenciación, casi no hay nada de la revista. Este es como un revista que entiendo de lo que no lo sabe. Hay muchos asesores que se cometen en la institución pública y que después se van a hacer esa cuestión. Es preciso tener en cuenta que estos cursos sobre la capacitación van a permitir no solamente a los servidores públicos, sino también a los funcionarios, como los sacantes, los dirigidores, el papá, es de todo un marco formativo, porque estamos trayendo un especialista de materia, especialista y sesión pública, como es la doctora de Vitoria Sáenz, o colocar el monete, el monete de Lima, solamente para este curso, es una fecha que es el 3 de junio. Vamos a hacerlo desde las 9 de la mañana. Es domingo. Es domingo. Así es. Hasta la hora de la tarde, luego de la tarde, luego de la tarde, luego de la tarde, hasta la tarde de la noche. Y luego termina, y la señora ponente, regresa a Lima. Ella regresa a Lima, sí, porque tiene un proceso de bajaje de discos, no es un subcultora, en el tema de la gestión pública, ha trabajado en diferentes organismos del Estado. Hoy hay que piensa que se le haga la reunión del presidente, pero no hay que manejar únicamente todo el arranque del menú, de la voz, y lo que debe hacer es el tema de contrataciones. O que bien que ustedes hayan dejado, donde se van a dar a cabo, van a recibir esta ponente que viene de Lima, una ponente de primer nivel, que va a ser el auditorio de la Municipalidad de los Estados Unidos. Es que aquí es la obligación que asistan servidores públicos más que todos los municipios. No, no, la obligación para que escuchen a esta prestigiosa ponente que viene desde Lima para dar un poco de charlas, y cómo puedan hacer todo los servidores, no solamente los municipios, sino también la ministra de su propiedad estimado. Así es, porque a lo que hay, no son sectores fundamentales. Uno, la obligación porque definitivamente es que un trabajador tiene que estar directamente capacitado para ingresar su servicio, como punto principal. Y lo que hacemos así, es la capacitación constante que debe tener todo profesional para el ámbito competitivo. Es decir, se hace bien que los profesionales se capaciticen mejor de su sublimino. Y en ese sentido, nosotros invocamos a que puedan hacerse presencia domingo en el auditorio de la municipalidad de negocios y organizaciones de los municipios. Leemos un poco el demágeno, porque se viene diciendo, en la manera general, en el respecto a las contrataciones del Estado, tenemos un tema en el específico, estos son cuatro aspectos que se están colocando, por ejemplo, órganos responsables de procesos de contrataciones, alcances y líneas de la responsabilidad de los órganos escandalados desde el proceso de contratación. También las fortalezas, debilidades y responsabilidades de los órganos que ejercen la defensa del Estado en materia de contrataciones y el régimen de infracciones y sanciones a proveedores y sus implicancias en la gestión de compras públicas. Todos son temas excesivos, todos son temas que tienen que estar muy claros, porque en la administración pública hay que tener transparencia para poder tener éxito. Tenemos un portal de transparencia en el Ministerio de Economía y Finanzas que no va a dejar vendida a nadie. Y te voy a decir, Hugo Barrios, hay muchos y muchos servidores de los municipios que conocen totalmente su función. Y aquí, más que todo, para escuchar esta ponente de libertad y ver, más que todo son los llamados los servidores los que trabajan en los municipios. Y queridos días que lo hayan hecho, cualquiera es el municipio de Martín, va a empezar por ahí, la cosa está. Pero en fin, ahora, esta ponencia empieza en la mañana, ¿cuántas horas va a durar todo esto? Es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y por la tarde, 3 hasta las 7 de la noche. Ya tengo entendido, son 40 horas de pedagógica. Ya tengo entendido que hay bastante, se escribe. Sí, 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 sobre todo hay que reconocer a los trabajadores de la Municipalidad de José de la Noticia, que son los que están hablando de ejemplo. Claro que, como comentábamos, hoy por la mañana en un medio de comunicación, están jugando de local. No, definitivamente tienen que ir, no, tienen que ir porque es la manera, es decir, yo me identifico con mi municipalidad, yo quiero hacer las cosas bien, yo me incapacito para poder dar unos resultados. El que tengo diciendo es que es para mí de ellos, para que se bendicen ellos, conozcan más en todo cómo se maneja la Administración, la Administración Pública, empezando por los municipios. Y ojalá, atención, a ver, los 38 municipios, hasta donde el canal los ve, ¿no? Los municipios, señores, ya saben, los servidores de los municipios, distritales o provinciales, este domingo 3, va a haber un importante curso presenciado en el auditorio de la Municipalidad de José de la Noticia. Entonces, ¿el material que van a entregar ustedes? Por supuesto. O sea, la persona, el servidor llega solamente su lápiz papel. Así es, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder participar? Vamos a ir con ello. Nosotros tenemos una oficina en la calle Polón, 474. Bueno, ahí estamos ubicados. Fíjate el servicio del Bolo, 474, a la altura de Torres Paz, muy cerca del Canal 33, ahí nos pueden visitar, para poder registrar su inscripción. El monto está, pues, muy accesible, la verdad, para un curso de esta emperenadora. Estamos hablando de 80 nuevos soles para estudiantes. 80 nuevos soles para estudiantes. Entonces, servidores públicos, proveedores del Estado, 100 nuevos soles. 100 nuevos soles. 100 nuevos soles. Pero hay una promoción todavía. O sea, damos una promoción todavía. Ah, sí. O sea, que por tres personas que se inscriban, es decir, una promoción corporativa, pues, por tres personas, van a pagar solamente 80 soles cada uno. Es decir, si no, vamos a ir, si no, 80 nuevos soles. Es una promoción para los servidores públicos que tengan a bien inscribirse en este curso. Y hay algo más. Los funcionarios, como los alcaldes, los regidores, tienen ingreso libre. Ingreso libre. Si desean una certificación, bueno, la certificación vale 30 soles. Pero tiene ingreso libre. Es decir, no solamente este curso tiene un carácter de formación para los servidores públicos, sino también de decir a los alcaldes, a los regidores, aquí está la oportunidad para que conozcas, para que estés de acuerdo a lo que tus asesores están manifestando. Esa es la oportunidad. Entonces, reiteramos, las inscripciones que estamos recibiendo en Colón 474, en las oficinas de Ciencias y Perú, también nos pueden llamar por teléfono para recibir más informes al 637020, 637020 o al 630855. Vamos con una llamada, tenemos ahí, por supuesto. No, no, ya voy bien. Bueno, aquí estoy leyendo, Hugo, estoy leyendo, me dice acá. Dirigido a funcionarios de las áreas de logística, órganos encargados de las contrataciones, abastecimiento, proveedores, abogados, arquitectos, ingenieros, periodistas, emprendedores y público federal. O sea, esto es para todos. Para todos. Para todos. Porque nosotros que ejercemos la labor de comunicación, de prensa, tenemos que estar enterados, porque desde nuestras tribunas podemos en algún momento fiscalizar la labor incluso de las municipalidades y tenemos que tener ese conocimiento de vida, ¿no? ¿A qué altura vamos a usar? Entonces, también para las hombres de prensa y más aún para las personas que están involucradas directamente con todo este proceso de contrataciones del Estado, me refiero inclusivamente a los servidores, a la gente que trabaja en logística del gobierno regional, de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Reconozco que Chiclayo, propiamente dicho, había un momento terrible con la anterior gestión municipal y hoy en día se requiere precisamente que los funcionarios se capaciten constantemente para que no se cometan estos errores. Y es preciso que nosotros empezamos lanzando este curso con un temario muy interesante que ya lo hemos dado a conocer para que toda la población que le interese, que es en mucha realidad, tenga la oportunidad de participar. Es una sola fecha. Nosotros hemos realizado otros cursos similares en anteriores ocasiones y en otras ciudades también. Y me da gusto porque la gente sí participa. La gente que quiere aprender llena los ocultorios. Y eso es bueno. Sacrifican un domingo también familiar, pero mejoran su currículo, son profesionales capacitados y saben que van a dar resultados. No, no, no. Yo que visito diferentes distritos, municipios de la región, hay gente que les va a dar, no están en cámara. No tienen experiencia, más que todo en el área de logística. Un cargo de gran responsabilidad, ¿por qué? Porque no se capacitan. Y ahorita es el momento, este domingo 3 de julio, se van a estar hablando de los servidores de los municipios. Ellos tienen la obligación para que les va a servir su certificado para su boca de vida, su currículo. Por supuesto. Y no tanto el certificado, porque tienen que capacitarse. Ahorita que viene una reconocida ponente del primer nivel, una prestigiosa ponente, y alguien lo que tiene que aprovechar. Así es. Y solamente, bueno, ellos cancelan su inscripción y bueno, nosotros les vamos a dar un material digital complementario, ¿no?, en campo virtual e impreso. Ellos, con la inscripción, ya están formando parte de CXI, si son alumnos de CXI, van a tener una clara para poder ingresar al campus virtual y también, únicamente, el material impreso. Va a tener el video de las sesiones, de las sesiones que se realicen en esta oportunidad, aparte de lo del blog, lapicero y la carpeta de trabajo, el coffee break, o sea, si se puede ocupar por nada, no es todo el día de capacitación, la certificación propiamente dicha, que es válida para el curriculum, aparte va a haber un sorteo, para poder... ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué más quiere? 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 Dentro en mi ciudad decast! Para los ар GRBO académicos, esto tiene el respaldo de la Gerencia Regional de Educación. Es decir, este curso, se realiza, dentro de una normativa legal existente, no es un curso que aparece por ahí. Es una organización reconocida a nivel nacional ... no solamente en Chiclayo, sino en Piura, y también en la capital de la República. Entonces, hay las garantías para que el servidor público pueda llevar este curso y estar atento a todo lo que nos pueda manifestar la doctora Yanet Victoria Sayas Orocaja, y el especialista, Carlos Néstor. O si le soltamos, ¿cuántos condicitos ya han regresado con las sus asistencias? A ver, no están incluidos. No están incluidos en los municipios, sino por personas. ¿Ah, por personas? ¿Directamente tienen acá los municipios? Exactamente, tienen acá los municipios. Y hay una... ¿Por qué es el municipio también? No, solamente... ¿Dices personal? Personal, ya. Pero hay un módulo en la municipalidad de José Hernández Ortiz. ¿Hay la plaza cívica? Exactamente, en la plaza cívica para que los servidores de esa municipalidad puedan inscribir. No, del municipio ni hablar de... Es decir, que está todo el municipio. Exactamente, a esa área, a eso iba. O sea, tienen que estar. Ahora, a través de Canal 33, que se ha habido hoy, llega a diferentes distritos. Es decir, en este momento donde están viendo mucha gente. Quiero saludarlos en nombre de Cielsi e invitarlos a que puedan participar. Es una única oportunidad. No estamos hablando de tres, cuatro días, de un seminario que de repente por ahí pueda llevar al tema del aburrimiento, como hay muchas personas que lo toman así. No, es un solo día de capacitación. Intenso sí, porque se necesita mucha responsabilidad, mucho compromiso, sobre todo, para que esto pueda surgir. Entonces, no es tanto de jugo, no es tanto que sea un solo día, puede ser dos, tres días. Aquí lo que conviene es que el servidor público se capacite. Más que todo en el área logística. Hay problemas en muchos municipios que van a trabajar en el área logística. En el área de proveedores. Y entre su momento, el gobierno que es un par de un solo día, que viene la bonita, es mañana de tarde, y luego se resa el tiempo y tiene que aprovechar. Tiene un salpicón para que acompañe al público víctima. Y va a haber un premio, va a haber un sorteo también. O sea, qué mal pacientes. Y más que todo aquí, aquí la obligación de UU es los servidores que están en los municipios. Ahora, ¿qué pasa para los amigos que de repente se inscriben, pero no pueden llegar por diferentes motivos? Cienci, una organización, reitero, reconocida en materia de seminarios, de cursos, está lanzando también una modalidad virtual de este curso. Es decir, ingresando a la página web de Cienci, que es www.cienci.com, pueden también tener acceso a las sesiones con el mismo pago de la inscripción. Sabemos que algunos de repente vienen de zonas alejadas. Bueno, Cienci debe estar dando la oportunidad que a través de su inscripción puedan presenciar el curso a través de Internet. O sea, ¿qué más con eso? Hay toda la oportunidad. O sea, no hay opción a no capacitarse. Les hemos dado todas las facilidades. O sea, ¿qué más gusta, don mío? Esto está más... Bueno, aquí tienen que aprovechar, qué interesante, Hugo Amparo Sonderigen, tú como representante de comunicaciones, más que todo este curso especializado, que va a ser la única vez, solamente va a ser la única vez. Sí, es por única vez. Bueno, en realidad, Cienci tiene todo un programa de actividades y realiza varios cursos a lo largo del año, aunque se han comunicado oportunamente, pero precisamente en el tema de contrataciones del Estado, es el que es el domingo 3 de julio desde las 9 de la mañana en el auditorio. Muy bien, Hugo Amparo, por decir que, de visión más 30 segundos de su cámara de usted, diríjase su mensaje, su llamado, base a todo a los servidores de Internet de Municipales, 38 municipios tenemos aquí en la región. Por eso, invitarlos a todos, a los servidores públicos funcionarios de los 38 distritos para que puedan participar de este curso. Reitero, domingo 3 de julio, desde las 9 de la mañana en el auditorio de la Municipalidad de Corcelona Noticias, las inscripciones en Colón 474, o también pueden llamarnos a los teléfonos 637020 o 630855. Muy bien, amigos, también, que fue Hugo Amparo Sonderigen, representante de comunicación de... Sí, 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 Perú, sí, sí, Perú, sí, sí, Perú. Muy bien, amigos, también, la zona del doctor, vamos a conocer acá. Muy bien, amigos, salgan bien y les saquen del aire. Hasta mañana, 10 minutos de la noche. Permiso, señores.